De regreso a NeveTips con lo mejor del entretenimiento. Les cuento que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sí, los del 2020, se van a celebrar este año y ya todo está listo para la emoción con todos estos Juegos Deportivos y todos los fanáticos están a la espera de cada una de sus selecciones favoritas. Así que yo aproveché de conversar con una querida presentadora de televisión que está en estos momentos ya en Tokio preparándose para traernos todas las exclusivas de este gran evento. Vean lo que conversé con la bella Ana Jurka. Ana Jurka, bienvenida a EvTips. Willy Martín por aquí, un placer conversar contigo sobre esta superaventura que vas a emprender en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Muchísimas gracias Willy por tenerme en tu programa, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, ya falta, pero días nada más. Ya creo que podemos empezar a contar incluso las horas, ¿verdad? Que faltan para los Juegos Olímpicos que lo veíamos como que van a ser, no van a ser, ¿qué va a pasar? Toda aquella incertidumbre y finalmente se van a realizar y va a ser un sueño hecho realidad para más de 11.000 atletas y yo ya estoy loca por estar ahí disfrutándolo todo. Sí, de hecho me encantaría hacer la acotación de que son los Juegos 2020 que se realizan en el 2021, porque el año pasado por la pandemia pues no se pudo realizar. Telemundo Deportes, la cadena Telemundo, te envía como representante especial hasta Tokio. Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonita la asignación. Ahí vamos a estar, voy a madrugar como a las 3 de la mañana, tengo que salir hacia el aeropuerto y ahí vamos a estar por las próximas 3 semanas y media, casi 4 semanas. Me toca estar al lado de Miguel Burwitz, que es una persona con una carrera enorme en México. el 21 con el fútbol femenino y bueno, ya hasta que termine la ceremonia de clausura. Anita, ¿hay algunos deportes en específico que vayas a cubrir o te toca absolutamente todo? Me toca absolutamente todo porque yo soy host, entonces se deshace de cuenta que tenemos primero un programa como con noticias, los highlights, lo que viene, lo que ha pasado, lo más resaltante, las historias, los perfiles, entrevistas y después de que terminamos, esa como previa, empiezan las competencias y así vamos entrando, saliendo de cada disciplina, ¿no? Pasándole el balón a todos los expertos que vamos a tener con nosotros y hasta que termina la jornada. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención cuando se realizan estos eventos tan grandes a nivel internacional y que es el cambio de hora. ¿Cómo vamos a hacer para poder seguir en simultáneo y en vivo los juegos si cuando sucedan en Tokio, aquí va a ser de madrugada o algo así? Pues mira, empezamos a la madrugada, literal, a medianoche en tiempo del este y se extiende, pues bueno, la jornada entera, ¿no? Hay personas, a mí me gusta de repente todo esto, me recuerda, no sé, cuando estaba el mundial en Sudáfrica o cuando fue Londres 2012, que eso fue lo que yo todavía lo miraba como aficionada, ¿no? Y yo recuerdo que yo madrugaba para poder verlo o no me iba a dormir para poder verlo y al día siguiente andabas todo desvelado y todo en el trabajo o en la escuela, lo que sea, pero no importaba porque si sos fan de los deportes, te gusta eso, más bien lo armas como en grupo, ¿a dónde vas a ver el partido? ¿A qué hora llegamos? ¿Nos dormimos o hacemos vigilia o qué hacemos? Pues genial, Ana, muchísimo éxito en este viaje que comas. Mucho, mucho sushi, mucho sushi que disfruten de Tokio. Me han invitado a comer, me dicen, Ay, Ana, vamos a comer sushi. Tengo, no te miento, tengo seis meses de no comer sushi porque yo dije, no, voy a limpiar mi paladar y cuando llegue ya me lo voy a disfrutar al máximo. Entonces tengo seis meses de no comer sushi. Yo creo que cuando regrese voy a tener seis meses de que ya no voy a querer comer sushi. Vamos a ver cómo me va. Bien, muchísimas gracias. Te vamos a acompañar en esa súper cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se realizan en el 2021. Chao, chao y a darle con todo. Gracias, Willy. Besos. Ya lo saben, va a tocar desvelarnos para poder seguir la cobertura de los Juegos Olímpicos, pero estoy seguro que aquí en EBTV les vamos a traer un resumen de todo lo que pasa para que ustedes estén al tanto de estos grandes juegos. Y ahora estreno una nueva sección de lujo con una gran presentadora a quien quiero, admiro y respeto. Fanny Otati va a estar con nosotros a partir de ahora para traernos más por ver. Bienvenidos a nuestro programa Más por Ver, un espacio donde encontrarán las mejores sugerencias de películas, de series de televisión y documentales. Y lo mejor de todo esto es que es desde la comodidad de tu casa. Así que pónganse cómodos porque esto comienza así. Hola a todos mis amigos de Más por Ver, los saluda con muchísimo amor Adriana Fonseca. Y bueno, les quiero recomendar algunas series, películas de Netflix. Y un documental que me dejó enganchada porque aparte sucede todo aquí en Los Ángeles, California y fue algo muy místico, es Elisa Lam. Un hotel con un pasado notorio no es el sitio de otro caso bizarro. Elisa Lam de Vancouver, Canadá, está desaparecido. La gran pregunta no responde es, ¿Dónde está? La última grabación que tuvimos de ella fue dentro del elevador. Es una película que les va a encantar, se llama I Care A Lot. Todas en Netflix, muy fácil de encontrar, espero que las disfruten y les mando un abracito de oso, mucha luz, mucho amor. Estamos bien. Amigos, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quiero agradecerles por habernos acompañado en este espacio de Más por Ver. Recuerden que acá siempre conseguirán las mejores recomendaciones de películas, series de televisión y documentales. Para nosotros es muy importante también su recomendación y es por eso que los quiero invitar a dejar ese comentario ahí en nuestras redes sociales, arroba más xver y en la mía personal arroba funnyondrescorotati. Chao, chao, nos vemos en la próxima edición.